Patricio ¿Cómo estás? Patricio, ¿cómo estás? Bien, mejoraste algo, ¿no? Algo, algo, vi unos videos de un tal de PromChains y algo estoy aprendiendo. ¿Has visto a Lekal? ¿Y si vamos a jugar un ratito con él? ¡Ya vamos! ¿Aquí está Lekal? ¡Hola! ¿Cómo estáis Patricio? Bien, ¿cómo estáis? Buñito ¿Y yo? Te veo todos los días y vivimos juntos Oye Lekal, ¿sabes que tengo hambre? No tenía alguna cosita Veníamos del gimnasio y no comimos nada Sí, pues espérame un... Voy a la cocina, espérame un poquito ¿Tú trabajaste con naranja o no? Sí, entendí Sí, con fruta Mi estudio Fue con respecto a fruta de naranja El jugo de arándano Ya Y, no sé si tú sabes que La vitamina C Bueno, el compuesto es más importante Mi abuelita me decía que comiera la vitamina C Sí, sí Sí, pero la vitamina es uno de los más inestables que hay Ah, mira, que mi estudio se va a hacer en cómo mantener su estabilidad Oye Lekal, ¿lo tiro ahí nomás? Aquí al basurero No, pues guárdalo ahí para compostarlo después Oye, ya nos juguemos ¿Te gustaban estos monitos? Sí, sí Tengo recuerdos de cuando lo caía con el chico Hay cosas que nunca cambian Yo soy el coyote ¿Qué recuerdos tengo del coyote? Siempre se... Sí, sí, sí Siempre se equivocaba el coyote Nunca pilló al corre camino Ya, yo tengo un gato Ya Bueno, ahora tengo tres gatos Pero el regalón Comido de nieve Así que Relanzo por un gato Ya Loco, yo tenía ahí problemas con el... Con la marca yo creo Ah, el Barca Acme Por ejemplo, tú hablaste de la crioconcentración ahí ¿De qué manera se pueden ver? ¿O lo consumimos? ¿Restaurando algo? Esta tecnología aún no está muy masificada Principalmente porque todavía está en desarrollo Está en un punto medio Que no está industrializado Pero sí está ya a escala de laboratorio Incluso un poquito más Que escala de planta piloto ¿Vale? Es que se hacen grandes cantidades Yo tuve la oportunidad De entrar en un tiempo con la OECD Y a ellos les gustaba mucho esta tecnología Porque ellos trabajan con tres focos principales Vale Que son la ingeniería en alimentos Ellos dicen Ya, voy a hacer un proceso Para elaborar un alimento Pero tengo que ver si a la gente le gusta Claro Ahí entran los nutricionistas Ya Y después de esto no era solo eso Querían ver qué sentía la gente Cuando se consumía este alimento Y lo triangulaban con la psicología Ah ¿Y qué pasa con los astronautas? Son muy mañosos Son mañosos Oye, tuvimos unos astrónomos aquí Sí No tiene mucho que ver Pero les gusta ver el cielo Son bien mañosos Son muy mañosos Y lo que les costaba mucho a la NASA Bueno, su tiempo Espero que lo hayan podido solucionar Pero entiendo que no Es que los alimentos que se llevan O los que fabrican allá Sean ricos Y nutritivos Y de ahí nace como esto de Ah, llevemos un alimento que es más estable Hecho por concentración por congelación Y a la vez es rico Y así ellos pueden producir su propio alimento Y ahí usan diferentes tecnologías Como no pueden llevar evaporadores para allá O pueden llevarse una máquina de concentración por congelación Y ahí nace por ejemplo la impresión 3D Ahhhh Y nosotros ahí tenemos una Tenemos una impresora 3D ¿Y cómo funcionaría la impresión de alimento? Podemos imprimir ahí algo ¿Puedo imprimirme un completo o algo así? Sí Pues Me he dado que últimamente hay mucha alergia Para los productos tipo lácteos U otro tipo de alimentos Por ejemplo a veces He conocido a alumnos que tienen Alergia a las nueces por ejemplo Ah, ya Pero puede que les guste mucho ese sabor a la nuez Por lo tanto lo que hace también un ingeniero De hecho la innovación Es producir alimentos que tengan ese sabor a la nuez Pero que no vengan con los componentes de la nuez Y eso igual tiene que ver con una alimentación personalizada Claro Y eso también hace que la gente también tenga una mayor cultura Sobre lo que están consumiendo Y qué es lo que quieren consumir Y ahí por ejemplo la tecnología Yo he visto en los supermercados Bueno antes uno era chico Veía leche descremada Y leche entera por ejemplo Ahora yo veo que hay leche descremada Leche descremada Leche semi descremada Leche de almendra Y la tecnología como que va acelerando también esos procesos Claro O sea por ejemplo una de las Antiguamente se consumía la La leche de forma Al pie de la vaca que se le decía Claro Pero siempre hay microorganismos que vienen de la misma vaca O del proceso de descomposición de la leche Y ahí es donde también nace el ingeniero alimento Que es evitar que el consumidor se enferme Por lo tanto que hace La leche se trata con un tratamiento térmico por ejemplo Que mata los microorganismos Después tiene que ver el envase El tipo de envase que se va a utilizar Porque ustedes se han dado cuenta que estos tratamientos que se hacen a la leche Permiten que la leche se pueda tener ahí en el supermercado Claro Pero una vez que usted ahora este envase Refrigerarlo O consumir antes de los 5 días Como cosas de ese estilo Claro Y ahí también está el ingeniero alimento Hacer procesos para que la vida útil de un alimento aumente Patricio yo tengo una consulta Recién Sergio habló de los astrónomos que vinieron el otro día acá a la casa a hablar Y ellos hablaron de que están trabajando con inteligencia artificial La están integrando en sus procesos de recolección y análisis de datos ¿Está llegando la inteligencia artificial a los alimentos, a la producción o a la sintetización de alimentos? Si, está llegando De a poco ya hay un interés cada vez mayor al respecto Pero si, por ejemplo, hay compañías que utilizan inteligencia artificial Para ver las tendencias que están en estos momentos en la población Para así poder elaborar algún alimento en particular Por ejemplo, ver que hay una sociedad que por ejemplo está al lado vegana Y esa inteligencia les permite identificar qué es lo que buscan ellos, qué es lo que quieren Es una de las cosas que se está haciendo con la inteligencia artificial Y también ver cómo mejorar o optimizar algunos procesos Ah, ya Esos procesos, no sé, si el proceso da 12 horas Esta inteligencia te ayuda a identificar algunos puntos en particular Y así decir, mira, esto lo podemos reducir, esto también Y así aumentamos también la producción de esa empresa ¿Ya? Es algo que está recién nacido en los socios O sea, ya hay, como les digo, está todo a nivel de la ciencia Bueno, encontramos un montón de publicaciones Pero ya he visto que hay empresas que ya están utilizando la inteligencia artificial O sea, ¿te ayudaría a tener, por ejemplo, alimentos con mejor textura, mejor sabor? Claro Y menos tiempo de producción para así ahorrar costo Por ejemplo, claro Por ejemplo, el año pasado Hicimos una, la primera jornada de investigación Día 2022, dedicamos a una empresa O sea, ellos utilizan Eh... ¿Se puede llamar distancia en partido? Sí, dale, dale, dale Más preguntas legal Siempre haces lo mismo Más preguntas legal ¿Qué pasa? ¿Se va a terminar? Esa jornada de investigación Permitió, esta empresa nos comunicaba que ellos tenían inteligencia artificial Que le ayudó a ver cuántas proporciones O cuánto mezclar de dos ingredientes Para crear en sí un alimento Con tal sabor Y esta persona nos comentaba que Si nosotros juntábamos albercas con duranos En tal proporción Se hace el sabor a pollo Ah... Eso era como para la gente vegetariana o vegana Que buscaba como suplementar el sabor del pollo Exactamente Y eso lo ayudó a una inteligencia artificial Esa inteligencia le dijo Mire, mezclen Alberto Durano Le va a dar algo muy similar al pollo Y lo podemos encontrar al supermercado ¿Ya? Ahí tienen un uso de la inteligencia artificial Ah... Bien de vanguardia y bien como para imitar sabores Que es lo más importante Eso es algo que podemos ver todos los días En el supermercado El uso de la ingeniería en alimentos en nuestras vidas Claro, uno puede ver en los... Como hablamos, la leche, el yogur Los productos deshidratados Los famosos maruchan También Ah... Es un proceso de deshidratación, por ejemplo Podemos ver los mismos cereales Todo el proceso que tuvieron que hacer El azúcar, que habíamos hablado Oye, Hicalfo Sí Debería ya haber hablado antes Mira, ahora perdí, por loco Pero es que... Alguna ventaja que tenga no jugar Al menos puedo concentrarme en la respuesta del profesor No, Chavo Pero tenías que haber plantado más al hueso, po En el tema de la... De la escasez alimentaria De alimentos O sea, ahí tendrían mucho que decir entonces Claro, estamos viendo ¿Qué... ¿Qué podemos nosotros rescatar, por ejemplo Para poder combatir De la medicina? Eh... Por ejemplo, los desechos Los desechos igual O más que los desechos No los tomemos tanto como el desecho Tomemoslo como los productos que tal vez No alcanzan a tener Algún tipo de característica deseada por el consumidor Y a lo mejor los podemos transformar en un producto Eh... Un producto para otro tipo de procesos O sea, por ejemplo, si los arándanos No cumplen con lo solicitado para la exportación Podríamos perfectamente transformar un jugo En una mermelada Claro Tiene una crema que había molado Es como decía la abuelita Las manzanas cuando ya estaban viejitas Compota o... O jugo de manzana Y eso es una mermelada Y eso igual ayuda Porque hay un montón de empresas Que al final Eh... Votan Por estos procesos Y hacen al final Después podemos hacer subproductos Que se le llaman No, 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 no Subproductos Subproductos alimenticios Ya Podemos usar, claro Las manzanas Los arándanos Y podemos hacer un montón de otras cosas Donde también hay otros procesos Que están involucrados Y podemos también ahí aprovechar eso Para disminuir el hambre O buscar precios Que sean más cómodos Para el consumidor Oye, ya no era bien esta cuestión No, no pudiste No te la pudiste Intentamos Es que ahí me enseñaron A mi Mi amigo de infancia Que lo quiero que nombrara Ojalá que salga Jorge Peña Eh... José Peña Claudio Silva Sergio Silva Felipe Silva Mucho tiempo más tarde Hermano 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 Todo ello Es el señor Sergio Lara Oye, y si van Oye, Sergio Oye, Sergio Félix Sangüesa Mira, el otro va Y si van a jugar ahora Unos tiritos en básquet No, es que yo, claro Estamos hablando de otra cosa Que so... Que sobrado Soy sobrado ¿Estás seguro? Estoy listo, mira Estoy un poquito cansado Yo pasaría por esta vela Te vengo listo con el mejor jugador De la generación De ahora De la NBA Para recibir Para tener controversia Mira, yo no te quiero ganar No, no obligue Patricio No obligue Ah, ya, pero bueno Es que no hay pelota Es que no hay pelota Es que no hay pelota ¿No? ¿Conseguimos con la vecina? Sí, no hay balón No hay balón ¿Conseguimos uno por ahí? Vamos No en cancha tampoco Entonces En el techado de la universidad Pues amigo No, no está bueno el día para ir a jugar Extremadamente fastidioso Toco no me ha estado ¿Qué? Está listo Están las condiciones Estamos listos Llanto Ya, vamos a jugar Ya, vamos a jugar Ya, vamos Yo me voy a... Me voy a cambiar de ropa Chao Ya ¿Cómo fue mis amigos? Ya, vamos 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 Ya, vamos